¿Listo para despegar, Rolly? ¡Me falta el equipo de seguridad! ¡Listo! ¡Se vuelo! ¡Y caigo! ¿Qué tal el vuelo? Un poco fuerte el aterrizaje. Chicos, vengan a ver lo que hice para ustedes. ¿Qué es, Bob? ¡Quiero verlo! He estado pensando que ustedes y Hisi pasan todo el día solos aquí. Y desearía poder cuidarlos. Por eso, inventé esto. Para que haga todo lo que yo haría si estuviera aquí. ¡Arf! ¡Arf! Hola, Bingo. Hola, Rolly. Lo llamé Arf. Y ese nombre significa amigo robo fiel. Cuando sientan hambre y... ¿Quieran que Arf les dé un bocadillo? ¿O miedo? ¿O un problema? ¿O tristeza? Arf vendrá a sentarse junto a ustedes y cantará. ¡Arf esquinará todo! Y lo he programado para que ordene la casa antes de que yo llegue del trabajo. Así tenemos más tiempo para jugar. ¡Oh, oh! Algo fuera de su lugar. Pero con Arf estando aquí, ya no habrá desorden. Aunque no terminé de programarlo todavía, espero que mis lindos perritos puedan divertirse con lo que hace. ¡Arf! ¡Arf! No puedo esperar a jugar con mis amiguitos cuando llegue a casa. Parece amigable. Igual amigable. ¡Arf! ¡Arf! Oye, Heasy, ¿quieres conocer a Arf? Tal vez después. Intento alcanzar este sitio detrás de mi cuello para mantenerlo limpio, pero creo... Que me llevará toda la mañana. Estoy bien. ¿Y qué vamos a hacer contigo? Lo que sea que hagan todos los días. A veces vivimos grandes aventuras y a veces nos quedamos en casa a desordenar todo. ¡Desordenen! ¡Sí, desordenen! ¡Astiav se divierte ordenando! Un momento. ¿Tú quieres que desordenemos este lugar? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Eso es algo que dos cachorros saben hacer! ¡Ah! ¡A Arf le encantará ordenar eso! ¡Y mucho más le encantará esto! Debería leer todos estos libros algún día, pero debo aprender a leer. ¡Oh! ¡Buen trabajo! Apenas puedo ver el suelo desde aquí. Siempre es difícil sacar los últimos. ¡Oh! ¡Ey! 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 Siempre igual. Lavas tu cuello toda la mañana y llueve alimento para perros sobre ti. ¡Oh! Estoy bien. ¡Está bien! Gracias.